¡Gracias! Yo no sé, él me dirá, si se llama lo pensador global, internacional o pensador simplemente, investigador. Buaventura, muchas gracias por el diálogo en primer lugar. Y en segundo lugar, como para arrancar con el tema de más actualidad, estamos en mayo del 2015, estamos en Laza de Puerto Rico. Hubo recién elecciones en España. Podemos puede formar gobierno en Barcelona y en Madrid. ¿Qué te dice a vos esta forma de articulación política con este resultado? Mira, Martín, como sabes, yo lo acompaño bastante de cerca, el trabajo de Podemos. Y las elecciones fueron al fin de semana donde estuve en Grecia, porque acompaño también solidariamente con Grecia. Estuve invitado por el Instituto Nikos Polantzas y regresé a Portugal el sábado, a mi espera de las elecciones, muy pesimista. O sea, la idea de que, no por el Siriza, Siriza está haciendo un trabajo notable en Grecia, pero pesimista porque la Unión Europea está intentando de convertir a Siriza en una vacuna contra cualquier transformación política en Europa. No tiene miedo de Grecia, que es 1.2% del PIB europeo, pero tiene miedo de España, que es 8% del PIB, y Irlanda. Y tiene miedo, obviamente, de Podemos y tiene miedo del Sinn Féin en Irlanda. Porque si algunas concesiones y renovaciones políticas dentro de los tratados se van a hacer por vía de Grecia, se deberán aplicar a otros países. Entonces, yo regresé sábado y bastante pesimista porque todas las señales es que los grandes decisores de la Unión Europea van a ser inflexibles con Siriza, intentar dividir los griegos, parte de la base social de apoyo de Siriza, hacerse en contra, abandonar Siriza. Y por eso estaba muy atento a lo que iba a pasar en España el día siguiente. Y el día siguiente fueron las elecciones autonómicas y hay varios resultados que hay que mirar con mucha atención. El primero es que las elecciones autonómicas y municipales eran las más difíciles para Podemos. Por un lado, porque su construcción reciente no le ha permitido crear una base de cuadros de militantes en montones, centenas de ciudades de España. Por otro lado, hubo en tiempos recientes, hace 15 días, yo estaba ahí con ellos, tres semanas, yo estaba en Madrid, y hubo una disidencia entre Juan Carlos Monedero y Inigo, sobre todo la dirigencia de Inigo y Regón, sobre la conducción política de Podemos. Era una disidencia en parte política y otra parte también debido a las cuestiones financieras que en el pasado asombraron un poco el problema de Podemos. Por eso estaba un poco muy atento y preocupado con los resultados. Lo que pasó fue que Podemos hizo una estrategia absolutamente brillante, que fue lo siguiente. Como no tenía realmente militantes suyos, lo que hice fue ser articulador, facilitador de movimientos de ciudadanos que en muchas ciudades de España, porque hablamos de Madrid y Barcelona, pero aún hay muchas pequeñas ciudades donde hay movimientos de ciudadanos que han luchado por cosas que crearon el respeto de la ciudadanía, porque son movimientos que no son de la política institucional, pero fue por el precio de agua, el precio de electricidad, la lucha contra los desahucios, despojos. O sea, fue realmente movimientos que estaban muy cercanos a la ciudadanía. A los temas concretos, a los problemas de todos los días. A los problemas concretos de la gente que no son de izquierda ni de derecha, como Podemos muchas veces dice, pero son problemas de la gente. Además son problemas sociales. Problemas sociales muy candentes y que muchas veces están fuera de los partidos institucionales, de la agenda de los partidos. Y Podemos entró y entró con éxito total. O sea, fue realmente una gran victoria de Podemos porque realmente todos estos problemas, tanto el problema de la base social, mismo el problema de disidencia. Que en el día siguiente, cuando estaban celebrando las elecciones, Monedero estaba en una asistencia, en un comisión de celebración. Y la gente lo descubre y empiezan a gritar Monedero y Monedero va al podio y abraza Inigo. O sea, una reconciliación también política dentro de Podemos que a mi juicio es muy interesante y muy bueno. Lo primero es que realmente una victoria que va a ser fuerte en las elecciones legislativas, en este ciclo electoral en que entramos ahora en España. Pero hay otros resultados que son importantes. El Partido Socialista ha perdido 600 mil votos, pero ha logrado mantenerse como una fuerza política de alternativa a los conservadores, al PP, que tuvo una derrota brutal, pero no tan grande cuando queríamos. Y por eso el Partido Socialista surge como un parcero incondicional para cualquier alternativa. Entonces, eso se pone en el problema de alianzas entre Podemos y el PSOE. Y aquí Pablo Iglesias, yo lo había dicho antes y ahora lo ha dicho muy claramente, que sí, que está listo para coaliciones dentro de principios programáticos y de políticas muy concretas que tienen que ser llevadas. Perdón, 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 estamos hablando de coaliciones dentro de ciudades y de regiones. Exacto, a nivel de la ciudad. No de coaliciones nacionales. No, no, nacionales, pero va a ser un ensayo para nacionales. Y todo lo que se hace ahora a nivel autonómico de las ciudades va a ser muy importante para las legislativas. Ya empezamos en Andalucía con las condiciones que podemos apuesto para apoyar la candidatura del gobierno de Susana Díaz, de PSOE, porque en Andalucía el PSOE no es simplemente un partido de gobierno, es un régimen. Sí, claro. Porque todo está alrededor, la sociedad está toda comprometida con el PSOE. Entonces, yo pienso que este es el resultado, estos dos resultados, el hecho de que el PSOE se mantiene, digamos, como un parcero incondicional va a ser importante y van a ser retos, porque de alguna manera el Podemos ha luchado contra la casta. El PSOE es parte de la casta y ahora va a hacer coaliciones con la casta a nivel autonómico y ciudades, pero obviamente el proyecto será a nivel legislativo. Yo apoyo totalmente este tipo de alianzas desde que sean con base en principios programáticos y eso me parece que es muy importante. Ahora, uno puede, porque lo estás diciendo y yo te lo pregunto a ver si vas por ese lado o no, ¿hacer una alianza con la casta significa convertirse en casta? Ese es el riesgo. Porque uno, ese riesgo, pero uno, las fuerzas políticas pueden hacer alianzas con fuerzas políticas distintas. Claro. Son alianzas. Si son alianzas, el problema es lo siguiente, no es una alianza con el enemigo, o sea, tú no haces alianzas con el enemigo, haces alianzas con adversarios. No vendes el arma al diablo, claro. Exactamente. Entonces, va a ser un equilibrio interesante porque fue una… Podemos ha criado su espacio, digamos, luchando contra el colapso de la izquierda institucional que el PSOE representaba y una izquierda anquilosada que la izquierda unida, digamos, realmente del Partido Comunista. Entonces, por eso el PSOE ha sido enfrentado muchas veces, confrontado con muchas críticas por parte de Podemos. Por eso, los términos de alianzas van a ser absolutamente decisivos. Yo, para mí, no es parte de castas si tú haces una alianza con gobiernos, con partidos que están en la casta, desde que las condiciones son las tuyas también. Y es necesario, y el PSOE sabe que va a necesitar de Podemos. El otro hecho es que España sigue siendo una sociedad muy conservadora porque el partido que está en el poder, a pesar de la corrupción sistémica, sigue siendo el más votado. O sea, ha perdido mucho voto, pero es todavía el más votado. Entonces, este es otro dato muy importante para el futuro. En tercer lugar, yo digo que hubo también la idea, el impulso de renovación política, no es un monopolio de la izquierda, porque tenemos ciudadanos. Y que ahí es una emergencia también de los conservadores jóvenes, con un programa muy neoliberal, realmente, pero que se apropiaron de alguna manera del discurso antisistémico de Podemos, lucha contra la corrupción, no hablan de casta, por supuesto, pero también contra la vieja política, etcétera, etcétera. Entonces, eso va a ser importante porque si el partido, el PP, recupera algo, tiene un aliado natural en ciudadanos con 6% de los votos. Y lo más dramático, en cuarto lugar, es realmente el colapso de Izquierda Unida. O sea, ha sido muy punida, digamos, fue una oponición muy fuerte electoral, una derrota grande, porque realmente no se han sabido articular, salido de ese dogmatismo. Yo te podía dar montones de ejemplos de que, por ejemplo, siguen organizando cursos de verano, por ejemplo, en el escurial, voy a estar en uno en julio, y digo, yo participo con una condición, que ustedes inviten también a Podemos, porque nunca, por principio, no invitan a Podemos. ¿Por principio? ¿Por qué? Porque son rivales, porque esta gente, muchos de ellos tuvieron el Partido Comunista, en el izquierdo, Monedero, Pablo Iglesias, o sea, Izquierda Unida. Es un poco la cultura del que no está o estuvo, es un traidor, ¿no? Es un traidor, absoluto. Martínez, exactamente, eso está muy en la Izquierda Unida, pero hay gente muy fuerte dentro de la Izquierda Unida que está reaccionando en contra, un de ellos que es un brillante intelectual de la Izquierda Unida, que es Manolo Monoreo, que escribió un artículo realmente totalmente destructivo sobre su propio partido y sobre el resultado del dogmatismo de esta incapacidad de tener una estrategia política a nivel nacional. O sea, hay gente buena de Izquierda Unida a nivel local, pero la dirigencia es débil. Yo pienso que Julio Banguita, que como tú sabes fue un histórico, es un hombre que sigue hoy volviendo, sus ideas que fueron echadas, realmente abandonadas por Izquierda Unida, puede regresar sus ideas, digamos así, después de este debacle de España. Entonces te quiero decir que lo que pasa en España es importante porque pienso que es un impulso que se va a mantener hasta las legislativas. Vamos a tener un cambio político, no es realmente una alternativa al bipartidismo, va a ser un cuadripartidismo quizás y de tipo nuevo, y eso va a tener consecuencias para Europa. Obviamente que los gobiernos conservadores de Alemania y de Francia, que en este momento es también un gobierno conservador, están ciegos, están surdos, no quieren ver lo que está pasando en Europa, están tentando de destruir a Siriza, pero ahora ven que ya hay Podemos, que la gente de España no se intimidó con lo que está pasando en Grecia y votó para una idea nueva. Entonces me parece que eso puede tener algún impacto, va a tener quizás también impacto en Portugal, menos quizás, pero pienso que es un momento luminoso, digamos, de la política europea, lo que pasó el domingo pasado en España. Es una de las primeras veces que una fuerza política europea, o tal vez la primera, no lo sé, no quiero ser tajante y te lo pregunto, que surge primero con una estrategia, como vos decías, inteligente de construcción política, de enraizarse con los temas. Pero además, por un lado, no se queda en el contrapoder, no se queda en el contrapoder, digo, Podemos no es Hollow, voy, es después, voy a la sociedad o salgo, surco de la sociedad y busco el poder, busco el Estado en todo caso, por un lado. Y la otra cosa es una impronta de articulación con los movimientos políticos, con los movimientos sociales, e incluso con los gobiernos de Sudamérica, sobre todo, no tanto de América Latina, con los gobiernos de Sudamérica. No, yo pienso que fue un aprendizaje que todos nosotros hicimos, yo debo decir que también en todo desde los 90, cuando empecé con mi primer trabajo sobre la democracia participativa, el presupuesto participativo en Porto Alegre, que empecé en 90, era una novedad, o sea, cómo podemos articular la democracia representativa con democracia participativa a nivel municipal, pero es un principio, ¿no? Es una cosa novedosa por toda Europa. Después van a surgir en 2000, a partir de 1998 con Venezuela, y después con los gobiernos progresistas, muchos de ellos son emergencias de movimientos populares, y por eso los partidos que surgen, surgen a partir de movimientos sociales, y eso va a sugerir una idea que debería haber una otra relación entre movimiento y partido, ¿no? Eso es muy claro en el PT, en Brasil, es de alguna manera también el movimiento al socialismo de Evo Morales, de Bolivia, es menos alianza país en Ecuador, y obviamente el Partido Socialista Unificado de Venezuela es un caso especial porque realmente es muy construido desde arriba y no tanto desde grupos de base. Pero fue la emergencia de esta novedad de hay otras maneras de hacer política, que no son solamente los partidos, que no tienen quizás el monopolio de la representación, los ciudadanos pueden, a través de movimientos, articularse también políticamente, y quizás puede haber una articulación no instrumental, no propietaria de los movimientos por parte de partidos. Entonces, una emergencia política, una otra subyectividad política, una otra agencia política. Y aprendemos mucho, yo pienso que podemos, no se puede comprender, sin este aprendizaje de América Latina. Ahora, lo que es curioso y dialético en la historia es que en este momento los latinoamericanos tienen que aprender de nosotros. ¿Por qué? A ver, ¿en qué sentido? Porque, por ejemplo, el PT ha perdido totalmente la articulación con los movimientos. La crisis interna del PT que vamos a tener ahora en el Congreso, que no va a cambiar de nada, no va a cambiar nada, porque el PT está realmente atrapado en una paralisia, digamos así. Sí, está todo Brasil en un impaso, el PT tiene la propia. Y ahora dentro del PT hay, sí, fuerzas, este grupo de manifiestos, de grupos de cartas a los brasileños, para que se renova la política y la renovación, tiene que ver con la democracia participativa, con un alto constituyente, y sobre todo con la financiación pública de partidos, porque obviamente la plata y el dinero, las empresas acabaron por colonizar, también el PT y todos los otros partidos, y la corrupción se transformó en endémica. Entonces, los partidos que fueron inspiración, porque venían de la emergencia de los movimientos sociales, perdieron la conexión. Y ahora Podemos está, al contrario, manteniendo, intentando de mantener, y es muy difícil, te digo, esta articulación con los grupos de base, que en Podemos son los círculos ciudadanos, que cuando es muy difícil o muy tensa, pero el Podemos está intentando de mantenerla, pero cuando vienen las elecciones, la democracia representativa absorbe tanto las energías de la gente, que hoy he hablado con bastantes militantes en España, de círculos de ciudadanos que se sienten abandonados por la dirigencia del Podemos. Ahora Podemos está más interesado en un minuto de televisión, que pasar dos horas discutiendo las cosas con los otros ciudadanos. O sea, la tensión entre el partido y el movimiento se está obviamente surgiendo, y la disidencia de Monedero era una señal de que esto está pasando. Pero Pablo Iglesias y la dirigencia en general son muy esclarecidos, y saben eso, y están intentando por todo, de no perder este artículo. Es difícil cuando después hay que gobernar y no hay cuadros también, que tal vez va a ser un problema de Podemos en algún momento. Claro, va a ser difícil. Aún teniendo ese objetivo, gobernar requiere ministros, asesores, aunque sean pocos, digamos, los necesarios, los necesarios son muchos. Sí, son muchos, y claro, y muchos de ellos son, algunos son brillantes, trabajo de base, trabajo político, y ahora, en un gobierno donde estuviera Podemos, iban a ser ministros, secretarios, etc. y por eso se va a descalificar el movimiento social. Fue lo que pasó en PT. Sí, por eso, estábamos pensando en eso. Claro. Tienes cientos de vereadores, cientos de intendentes, ministros, secretarios, digo, en realidad los militantes prácticamente van al Estado. Todos fueron al Estado, casi de Brasil, casi todos, y muy rápidamente entraron dentro de la lógica de un Estado capitalista y además corrupto, o muchos días, no estoy diciendo todos, porque hay una parte que no lo dice, pero hay que rescatar eso. Pero ese es el peligro, y yo pienso que ese es el peligro de cómo organizar políticamente esto que queremos, que es esto, que la democracia representativa claramente ha demostrado en Europa, y yo pienso que en el resto del mundo, que no se sabe defender eficazmente de los antidemócratas, los plutócratas, los cleptócratas, que hoy dominan la democracia. que son los ladrones, obviamente, y es el dinero que financia la política. por eso la democracia representativa va a sobrevivir apoyada con la democracia participativa o comunitaria o directa como quieras. Y eso es nuestra lucha. Yo pienso que eso es muy claro de Podemos, que hay que crear otra reconfiguración del Estado donde la democracia participativa se articula con la representativa. Pero te digo, este es el reto, es el reto contra la corrupción, es el reto para reconfigurar otro Estado, pero va a ser muy difícil si nosotros no tenemos otras asembleas constituyentes que garantizan de alguna manera esta articulación y que creen demandas como, por ejemplo, la prohibición de financiación privada de partidos. ¿En qué nivel está la discusión en Europa? Porque en Brasil, en realidad, el gobierno de Dilma no puede imponer la ley que quiere de financiación pública de la política. Claro. Que terminaría en parte con los cleptócratas, como vos lo llamas, no sé si con los plutócratas, pero por lo menos en parte le pondría un límite a los cleptócratas. ¿En qué punto está la discusión en Europa sobre eso? No, en Europa nosotros ha habido diferentes países, en el caso de Portugal hay reglas muy fuertes para la financiación privada de partidos, pero los huecos, las posibilidades son cada vez más grandes y los habemos visto sobre todo cuando hay inversiones públicas, la corrupción se instaló en Portugal muy claramente, se instaló en España, endémica, como sabemos, el PSOE y el PP, obviamente, por eso vamos a tener que en Europa repensar todo, y el problema de la financiación, y eso va a ser muy difícil porque hay muchos, demasiados intereses que están construidos, y además hay mucha gente que está dentro de estos partidos grandes, que fueron los que criaron este sistema de corrupción, viven de eso, son los abogados y son abogados progresistas, pero cuando producen las leyes en los parlamentos, producen las leyes de manera que tienen cláusulas, que van a beneficiar a las empresas con las cuales trabajan, y que pueden beneficiar sus concursos, o sea, es un sistema muy difícil de quebrar, claro, tenemos dos alternativas, vamos a hacerlo de una manera pacífica, a través de energías sociales que emergen de los ciudadanos, o vamos a hacerlo en un contexto de crisis brutal en Europa, en el caso de Europa, y en el caso de América Latina, es la arrogancia y la agresividad de la derecha, que está viniendo por veces admitiendo regresos a dictadura, o sea, uno no podía imaginar que en Brasil, este discurso arrogante, agresivo, con grande penetración, a mi juicio, del imperialismo norteamericano, que no perdona a Dilma, a algunas políticas nacionalistas, con el Presal, y con este Banco de Desarrollo Alternativo al Banco Mundial, están intentando desestabilizar, entonces, va a ser muy difícil, porque estamos en una década de luchas defensivas, por supuesto, ya no estamos en la primera década de luchas ofensivas, y en Europa, habíamos estado siempre en luchas defensivas, y esta es una lucha defensiva, mira, tú miras el programa de Podemos, o miras el programa de Seriza, es un programa socialdemócrata, un programa socialdemócrata, además moderado, esta es la ironía de Europa, los socialdemócratas de ayer, son los neoliberales de hoy, los revolucionarios de ayer, son los socialdemócratas de hoy, y por eso luchamos en un marco que es capitalista, no es un marco de otra sociedad, y por eso llamo a una socialdemocracia moderada, digamos, una lucha defensiva. ¿El capital financiero ni siquiera quiere espacios para una socialdemocracia moderada? No, no puedo. ¿Y eso? No, no, de ninguna manera, lo que estamos asistiendo es esto, es mercantilizar el trabajo, la fuerza de trabajo va a ser mercantilizada totalmente, porque como tú sabes, la socialdemocracia lo que logró, a través de la contradicción colectiva, los derechos laborales, y todo el derecho laboral, fue realmente encontrar momentos no mercantiles en la relación entre empresario y trabajador. Eso se está destruyendo para mercantilizar totalmente la fuerza de trabajo, una mercancía como otra cualquiera, y por otro lado, después de transformarla en mercancía, la robarla. O sea, en los Estados Unidos hay una expresión ya, estudios, que se llama wage theft, o sea, el robo de salario, que son las horas extraordinarias que no pagas, que contratar a una persona por la tarea, y tú trabajas montones de horas, obviamente, sin pagar las horas, digamos así, y por otro lado, que no pagas el trabajo necesario para encontrar trabajo. Los jóvenes hoy pasan montones de tiempo preparando sus CVs, y sus cartas de intenciones, y sus memorias, para poder luchar por un puesto de trabajo. Lo que estás contando es muy siglo XIX. Claro. En términos de trabajo. Absolutamente. Nos estamos regresando a algunas formas del siglo XIX, y por eso no sabemos lo que va a pasar. En el siglo XIX, lo que hubo, por guerras, obviamente, en Europa, nunca me olvido decir, que es el continente más violento, porque es lo que ha matado más gente, 60 millones de personas en dos guerras mundiales, no sabemos lo que va a pasar. Pero ahí hubo, realmente, después una alternativa, que se fue separada en dos alternativas, que es un socialismo revolucionario, de la Unión Soviética, y un socialismo democrático, la socialdemocracia. Y vamos a tener estos dos ejes. Y en este momento, en Europa, no sabemos cómo vamos a salir de esto. Por en cuanto, estamos en un proceso de defender lo que existe, porque hay educación pública, salud pública, que hubo conquistas maravillosas, por ejemplo, en mi país, que hoy tienen índices de salud, de mortalidad, que son de primer mundo, en 40 años después de la revolución. Pero ahora están privatizando, están destruyendo todo. Y de una manera brutal. Por eso estamos en esta parte de defensa. No sabemos lo que va a pasar. Por eso, puede ser que lo vamos a hacer en un contexto democrático, digamos, normal, o en un contexto de una crisis profunda. Si este maximalismo neoliberal, que ahora va a tener una dimensión brutal, que es el tratado libre de comercio entre Europa y los Estados Unidos, que va a eliminar la socialdemocracia. Esta es mi previsión. Si este tratado se aprueba, es la muerte de la socialdemocracia. Que es la muerte de todo lo que es social. De todo lo que puede ser construido como un obstáculo al comercio libre. Por ejemplo, una protección de consumidores, una ley de protección ambiental, puede ser construida como un obstáculo al comercio libre. Y las empresas pueden demandar al Estado. El Estado no puede demandar a las empresas. Esta es una locura. Es ALCA, obviamente, ¿no? Peor, quizás. Y se está negociando y a punto de ser aprobada. Y yo pienso que los ciudadanos europeos, estamos ahora con firmas, peticiones, quizás demasiado tarde. Igual que el ALCA se hubiera fructificado, que no fructificó, no estamos hablando solamente de comercio, sino justamente de la relación con el Estado. Sí, claro. Cambia totalmente. Alias, no logramos, ALCA no se logró, pero lo que se está haciendo son bilaterales, acuerdos bilaterales. Europa, por ejemplo, hoy, con América Latina no hace ninguna diferencia en relación a los Estados Unidos. Son dos propuestas neoliberales, sin punto. No ver lo que estaba en el origen con el Mercosur, que era al contrario, era una especie de Unión Europea, digamos, también política y con otro sistema de compensaciones, por ejemplo, entre países. Y eso, obviamente, no está en la agenda de nadie en este momento. Pero es un momento de peligro, a mi juicio, para todas las fuerzas democráticas, porque estamos viendo en Europa la emergencia de extrema derecha, con nacionalismo, xenofobia, racismo, que es muy fuerte contra los inmigrantes. El Mediterráneo, en este momento, es un cementerio líquido donde millares de africanos mueren en búsqueda de un empleo digno, que es la responsabilidad histórica del colonialismo europeo, que ha realmente producido estados fallidos y fallados debido a la política neocolonial de Europa y que ahora la gente busca dramática y desesperadamente una oportunidad de empleo y se mueren en el desierto antes de llegar a la Mediterránea, sino mueren en el desierto, mueren en el mar. Buaventura, muchas gracias. Buaventura, Sosos Santos, nuevamente en Claxo TV, aquí en Laza, Puerto Rico. Sos Santos,